¿Quién fue Atlas? El personaje al que dieron nada más y nada menos que el castigo de cargar con todo el cielo sobre sus propias espaldas. Prepárense, porque nos adentramos en uno de los jardines prohibidos de la mitología clásica. Atlas, o Atlante, es un titán de la mitología grecorromana. Era hijo de Japeto y de Clímene, o Asia, a la par que hermano de Prometeo y Epimeteo. Su nombre significa portador, haciendo referencia a que soporta, y lo que soporta es el cielo. Entre sus hijas se encuentran las famosas Pleiades, las Espérides o las Íades. Atlas dirigió a los titanes en su lucha por el poder contra los dioses olímpicos, siendo derrotados los primeros. Como castigo, Zeus condenó a Atlas a cargar eternamente con el cielo, Urano, sobre sus hombros. Ovidio narra que Atlas reinaba en la última parte de la tierra, donde está el mar que recibe a los caballos del sol cuando llegan al término de su tarea diurna. Allí tenía innumerables greyes y ganados y estaba libre de vecindades que pudieran pisar su suelo. Su jardín, llamado el de las Espérides, contenía árboles con ramas y frutos de oro. Pero ¿dónde estaba ese lugar exactamente? Para unos estaría ubicado al sur de la península ibérica, cerca del antiguo Atartessos, para otros en el norte de África, coincidiendo con la cordillera que hoy lleva su nombre. Otras fuentes ubican el lugar exacto en Libia. Un antiguo oráculo de la diosa Temis había revelado a Atlas que un hijo de Zeus lo despojaría de sus manzanas de oro. Por ello, había hecho acercar sus tierras y puesto a una enorme serpiente como guardiana en sus límites. Además, todo extranjero tenía prohibido acercarse a las tierras y a los contornos de Atlas. Cierto día se presentó en su morada a Perseo pidiendo hospitalidad. Atlas, que supo que Perseo era hijo de Zeus y se asemejaba a lo que le había dictado el oráculo, trató de expulsarlo de sus tierras, pero Perseo sacó la cabeza de la medusa que llevaba en su kíbisis y quedó a Atlas petrificado, convirtiéndolo en una enorme cordillera de montañas que habían de sujetar eternamente los cielos. También fue memorable su encuentro con Heracles, que se ofreció por él a cargar el cielo mientras Atlas iba a por las manzanas para la prueba de Euristeo y Hera. Cuando Atlas se vio libre de sostener el cielo y cogió las manzanas, quiso huir, pero Heracles, como hemos visto en la serie que sobre él hemos realizado, volvió de nuevo a engañarlo y lo hizo de nuevo por par el cielo.